Yapa chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy probaremos 4 life hacks virales de tiktok en Fortnite Y comprobaremos si funcionan Y si, esta es la segunda parte del vídeo que subí hace una semana El cual tiene casi un millón de visitas Así que espero que este sea igual de apoyado En esta parte no nos encontramos solo porque nos acompaña el grande de... Artagame ¿Y qué pasa chicos? Estamos súper preparados para hacer estos platos paraipas con Dexar Y no olvidéis, quedaros hasta el final del vídeo Y antes de pasar con el vídeo, una cosita muy importante Quiero que todo el mundo que ahora mismo está viendo este vídeo Utilice el código DEXAL04 Para ganar todas, pero absolutamente todas las partidas Y conseguir el amor de ella Para siempre Y también vais a tener abajo en la descripción la primera parte de este vídeo En el canal de Artag con un montón más de life hacks Ahora sigue sin disfrutar el vídeo que yo me voy lentamente ¡Espera EXAL! ¡No te vayas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y la tercera parte para cuándo? Si este vídeo llega ¡Activáis también likes y si suscríbete todo el mundo! ¡Os prometo que la semana que viene os traigo la tercera parte! Vale, EXAR, ¿me puedes explicar qué estamos haciendo en la agencia? Vale, Artag, como ya sabes ahora mismo debajo nuestra hay una cámara secreta La cual solo podemos entrar si cogemos la tarjeta de vidas ¿Eso lo sabías tú? ¡Hombre, que se los había jugado todos los días! Pues he descubierto un life hack con el cual vamos a poder entrar aquí abajo Sin la necesidad de esa tarjeta ¿Cómo, cómo, cómo se hace eso? Pues en primer lugar necesito que me traigas un yate Y luego vas a flipar Vale, agarro el yate EXAL y espérame Vale, vale, perfecto Trámelo aquí, trámelo aquí arriba Vale EXAL, ya tengo el yate ¿Esto es un yate o es un avión? ¿Qué has hecho? Lo siguiente que hay que hacer es venir justamente a esta zona aquí Construir una pared por aquí, otra pared por aquí Un triángulo y editarlo de la siguiente manera Pim y pim Y dejarlo tal que así Y ahora nos dirigimos al yate Ahora con mucho cuidado metemos por aquí el barquito Cuidado, eh, sin romper nada Ahora hay que bajarse y editar el triángulo Luego dejáis el colo editado de esta manera O subís al barco y le dais todo el rato al W Como salga sinceramente me voy a rayar, eh ¡No sal! ¡Ay, ay, ay! ¡Se te está buggeando! ¡Eh! ¡No me lo creo! ¡Harta! ¡Harta! ¡Me acaba de meter en la ca... ¡En la ca... ¿Qué acaba de pasar? ¡Harta me recibes! ¿Me puedes explicar dónde estás? ¡Estoy en la caja fuerte! ¡Sin la tarjeta ni...! ¡Ah, que has entrado! Y puedo abrir los cofres y puedo hacer todo lo que quiera Y ahora vamos a intentar salir de aquí Que según lo que me han dicho Lo que hay que hacer es Subirse al barco Luego cambiarse Poner un triángulo Y luego no, no, luego... ¡Ya está! ¡Me voy de la vida! O sea, me voy, me voy de la vida ¡Adiós! Me voy de la vida ¡Nos vemos! ¡A la próxima! ¡Adiós! Que me he metido sin la necesidad de la tarjeta Y luego he salido... Me acaba de explotar la cabeza literal ¿Qué opinas de esto? Sinceramente, si yo en una partida pública Cojo la tarjeta del Midas y quiero abrir La caja fuerte Y estás tú ahí Y me pegas un escopetazo Te lo juro que le pego un puñetazo al mundo ¡Dios! ¡Lifecack probado! Y funciona correctamente ¡Arta! Dime ¿Te has enterado de que Grefg va a sacar su skin en Fortnite? Estoy ansioso de que salga ya a la tienda para comprármela el primero Pues, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué me dices? Pues he encontrado un lifecack donde nos enseñan una página donde podemos personalizar nuestras skins como queramos ¿En serio? O sea, ¿puedo hacerme una skin de Fortnite que va a salir en la tienda y que se parezca literalmente a ti o a mí? Según lo que me han dicho, al día siguiente puede que salga en la tienda y puede personalizar la cabeza, el cuerpo, los pantalones y una mochila Pues si sale mañana que nuestros seguidores nos avisen ¡Todos atentos por si sale la skin que vamos a personalizar! Buah, Exal, es que hay muchísimas cabezas, ¿eh? Ya, ya, o sea, es que es una maldita locura Puede personalizar la skin, luego aquí hay un apartado para guardarla, o sea, flipante O sea, que la guardamos y se la enviamos a Epic Games directamente ¡Correcto! Me parece genial Pues a ver, a mí de todas las que hay, ¿qué nos ponemos? Vale, pues de ahí sinceramente me mola la cabeza con la cresta ¡Esta de aquí! Esa está muy chula, pero ¿no te parece como que... Tiene mucha barba y nosotros no tenemos barba? Claro, claro, hay que buscar algo que se nos parezca a nosotros ¿Y cómo ves la skin que tiene la capucha así flow de adolescente? Un poquito de barbilla como tenemos nosotros O sea, un flow bacano Pues a mí me convence y a ti A mí es que me parece genial ¿Nos la ponemos? Yo opino que sí Yo creo que también, así que vamos a pasar a la siguiente Que es lo que es la camiseta Así que vamos a ver lo que nos pegaría Yo creo que con esa skin pegaría una camiseta así oscura, una sudadera o algo A ver, tengo una idea Pon la naranjita que hay justamente debajo La naranjita ¡Esta! No, esa no, esa no, esa no, esa no, exhalo Tercera fila, desde la izquierda a la segunda ¡Ah, esta! Buah, hermano, no me fastidies que queda muy panchero Eh, queda muy, pero que muy guapo porque combinan los colores Adjudicamos este body Adjudicado Y vamos para acabar con las piernas A ver, a ver, con el naranja que pega Un blanquito, un pantalón blanquito ¡Dios! Pues yo sí ¡Oh! Ojito, eh Dios, le has clavado Se le ve el cinturón y todo ¿Nos quedamos con esta skin? Sinceramente, de todo lo que hemos visto Es la mejor skin de Fortnite Y ya por último, habrá que ponerle algún nombre, ¿no? Ostras, es verdad, no me había pensado ¿Y si juntamos nuestros dos nombres en uno? Me parece perfecto ¿Exalta? Exalta, es que suena muy raro ¿Qué tal si te parece Exalgame? Ah, tampoco me convence ¿Qué más podemos pensar? ¿Y qué tal si ponemos The Arta 04? ¡Ya está! ¡Me parece perfecto! ¡La has clavado! ¿Adjudicado? ¡Adjudicado! Ya sabéis, chavales Comprad nuestra skin Ahora podemos configurar ¿Cómo va a salir en la tienda? ¡Mira esto, Arta! The Arta 04 The Arta 04 ¡Queda increíble! ¡Brutal, hermano! Este skin va a ser la más vendida de todo Fortnite ¿Y qué color ponemos? ¿Qué tal si le ponemos el lila? Es que es mi color favorito Pues yo creo que queda bastante bien, ¿no? Queda muy fachera Y encima 2000 pavos Porque es que es la puta mejor skin del mundo Ya sabéis, chavales Si sale, no sé a qué estés esperando Para comprarla Y avisadnos en los comentarios Si la veis por la tienda Es que, bro En plan Siempre voy con la misma skin Porque me gusta Pero es que tampoco tengo tanto dinero Para invertir Yo que sé En una Skull Trooper morada O la chica zombie de la primera temporada Tengo estas Pero es que tampoco ¿Sabes? En plan Tampoco es que sean algo destacable Y me gustaría tener Yo que sé La Recon Expert Pero es que Vale mucho dinero ahora mismo Y solamente Que no puedo hacer nada ¿Harta, me escuchas? Si, si, te escucho ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué me dices? ¡He encontrado la solución! Ante tu problema ¿Me quieres decir Que podré tener Las skins exclusivas En mi cuenta? Si Lo estás escuchando perfectamente He encontrado Un live pack Con el cual vas a poder Generar todas las skins Que quieras Todas las que quieras En serio Todas ilimitadas Si, si O sea Hay un montón En contra la página perfecta Que te van a generar Todas las que quieres O sea Mirar todo lo que hay por aquí Hermano Estoy viendo skins Súper exclusivas Y además skins Que ni existen en el juego Y encima es súper fácil Solo tienes que seleccionar La skin que quieres Poner tu plataforma Y tu nombre Entonces ¿Qué skin de todas estas Te gustaría tener en tu cuenta? A ver Baja, baja un poquito más Por ejemplo Me gustaría la del elfo La renegada La chica zombie Me gustaría todas Pero espérate Estoy viendo la de Pokémon Que ni ha salido Bro ¿Podemos ser los primeros En tener esa skin? Por favor Pues yo creo que sí Pero es que a mí Tampoco es que me guste mucho Yo preferiría tener La Black Knight O la renegada O cualquier Pero esta no me convence mucho Bueno Vamos a dejar la Pokémon A un lado Porque tampoco es que sea Algo increíble Así que Mira la renegada misma Dale a la renegada Que esa mola muchísimo Es súper exclusiva Pero sinceramente Pruébalo tú antes Y después me dices Si realmente te ha llegado A la skin Porque es que No me fío mucho De esas páginas Es que a mí Creo que puede ser una estafa Y a mí no me gustaría Que me estafasen Así que pruébalo tú Y me dices Voy a poner a mi cuenta Voy a generar la skin De la renegada Raider Que es una skin Súper súper exclusiva Y es que encima Súper fácil de generar Lo único que hay que hacer Es poner vuestro nombre Y seleccionar vuestra plataforma Así que ponemos por aquí Mi nombre que es TheExal04 Y mi plataforma Que es Windows Y ahora Vamos a generarla Dale dale a generar Generando 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 Madre mía harta Como esto funcione Ojalá que sí Ojalá que sí Se está cargando Se está cargando Luego realizaremos el Fortnite Y veremos A ver si nos lo han dado Vale chavales Pues ya he verificado Todo lo que me ha pedido la página Así que ahora Lo que voy a hacer Es reiniciar Fortnite Y ver si me han dado la skin Así que harta Ahora vuelvo Dame un segundo Vale Vale perfecto Te espero aquí un ratillo Así que cerramos Por aquí el Fortnite Rápidamente Vamos a volverlo a iniciar Y a ver si nos han dado la skin 3, 2, 1 Le damos a iniciar Fortnite Y madre mía Que gana tengo de ver Si nos han dado la skin Ha llegado el gran momento Vamos a darle a jugar Y si todo ha salido bien Nos van a dar la skin 3, 2 La acabo de dar Me darán la skin No me la darán ¿Qué pasará? Tengo miedo eh Vale cerramos esto Por ahora no me han dado nada Me sale aquí en la taquilla Que como si tuviera algo nuevo Yo sinceramente Como le dé Y me salga Que tengo la renegada Me voy de mi casa eh Por ahora no me ha aparecido Ninguna notificación ni nada Vamos a entrar en la taquilla Vamos a buscar por aquí Re-ne-ga-da Nooo ¿Qué habrá podido pasar? ¡No me lo creo! Bueno No pasa nada Se me acaba de ocurrir algo Súper tocho Vamos a trolear a harta Y le vamos a decir Que sí que ha funcionado Y que tenemos la skin Y que lo prueben también Así que me voy a desbootear Y vamos con el troleo ¡Harta! Te escucho Te escucho ¿Qué pasa? No te lo vas a maldita mente creer ¡Que he reiniciado el Fortnite! ¡Y tengo la renegada! Es broma ¿verdad? Pásame la página ya hermano Que no que no Que te lo prometo He reiniciado Y tengo la renegada Está guapísima harta Tienes que probarlo Tienes que probarlo ya de ya No no Es que pásame el link Ahora mismo Y voy a la página ya de ya Toma toma Te paso por aquí Link Corre Pruébalo Hermano Hermano Mira la de skins que voy a conseguir No va a ser normal Voy a estar todo el día en la página Esa metido Pero rápido rápido Que a lo mejor lo parchean o algo Corre Corre Vale Hay más de 6.000 personas iguales que yo Generando skins cada momento Vale Es que no sé cual quiero No sé cual quiero La renegada ya la tiene hecha Así que Voy a ponerme la de Skull Trooper Augie X Arta Amios Soy también de Ventanas No yo soy de Windows Generamos Rápido Rápido Dale Dale Que vas a flipar Generando mi skin Generando mi skin Preciosa Ahora tienes que realizar el Fortnite Y cuando entres Te va a aparecer en la taquilla Vale Vale Terminando Terminando Vale Perfecto Verifico Me meto en Fortnite Y ojalá 346 minutos más tarde Vale Xan le doy a Battle Royale Que ya ha reiniciado el juego Ojo Editar estilos Ojalá esté Ojalá esté No Oficialmente no está O sea No está la Leila ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Xan Dime Dime Que no aparece Algo has tenido que Que no aparece Que tengo este y este O sea No aparece el estilo Algo habrás tenido que hacer mal A mí me sale la renegada Que sí hombre ¿Cómo no voy a poner bien mi nombre? No sé si he hecho algo mal O qué ha pasado Harta ¿Me reciben? Sí Pues lamento decirte Que ha sido troleado Que la has comido entera Tío ¿Y para qué? Es que para qué troleas Si es que te estoy diciendo Que no tengo las skins Y encima Harta troleado Harta troleado Lo 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 Like para más troleos Gracias a este life hack Vamos a poder matar Vamos a poder matar a los enemigos Sin que nos vean Y también vamos a poder ver Todo lo que hacen Sin que ellos nos estén viendo Así que harta Vas a flipar O sea que me quieres decir Que es entre O sea combinar Un life hack De invisibilidad Más inmortabilidad Básicamente Porque tú no me vas a ver En ningún momento Ni donde estoy Y yo voy a estar viendo Todo lo que estás haciendo Vale Procede a hacerlo Lo que te voy a pedir Es que te vayas por aquí Y gires la cámara Hacia el multiverso este ¿Vale? No gires en ningún momento la cámara Vale me encanta ver las estrellas Te lo digo en serio Para empezar Vamos a tener que hacer Bastantes 90s Para colocarnos En una altura Bastante Bastante alta Para poder matar A los enemigos Y que no nos pegan Una vez que estemos A una altura medianamente alta Y veamos al enemigo Lo que hay que hacer Es construir Un triángulo Editarlo De esta manera Así Para que se quede Una construcción Más o menos así Y ya por último Colocar por aquí Un triángulo Y ya tendríamos hecha La base La cual nos da Inmortabilidad Invisibilidad Y ahora mismo Estamos viendo A nuestro compañero harta Pero el si se gira No nos va a ver Así que haz la prueba Gírate Y dime lo que ve Eh sinceramente Veo una construcción Un búnker Hecho en la nada ¿Dónde estás? Vale pues quiero que hagas Alguna que otra cosa Para que veas Que tú no me estás viendo Pero yo sí Así que haz lo que quieras Y lo comprobamos A ver voy a poner esto Y es que no No sé dónde estás tío ¿Puede ser que hayas construido Una escalera Y una pared? Eh vale jura O estás en mi casa O no sé lo que estás haciendo Pero yo no te veo Como estáis viendo Es una maldita locura Porque tú ves al enemigo Pero él no te ve En ningún momento Vale ¿Sabes dónde estoy? Mira seguramente En la construcción Esa Pero te lo promete Que yo no te estoy viendo En ningún momento Pues yo estoy aquí Pero tú sabes dónde estás En la tumba Ay 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 Que te he dejado una bala Que te he dejado una bala Que te he dejado una bala Muérete Vamos La se ha comprobado Y funciona correctamente Así que chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis de reventar El botón de like Suscribiros si estáis Muy pero que es muy importante Código 3004 Y ya Si me seguís en Instagram Sois Los pu**amos Nos vemos La semana que viene Con más life hacks Si este video llega A los 50 mil likes ¡Suscríbete!